En el transcurso de la semana el abogado araucano Fabián Cotrina se posicionará como notario único de Arauca. Por el momento realizan el empalme con el notario dos saliendo. A partir del próximo viernes iniciará a ejercer su cargo como notario único de Arauca el profesional araucano Fabián Cotrina. Por el momento se encuentra realizando el proceso de empalme. Sí, estamos en el tema de la entrega por parte de la superintendencia en el proceso de recibir la notaría. Esta semana estamos en esas actividades. Aprovechando también acá que tenemos al doctor Orlando quien ha brindado y ha abierto las puertas con la mejor disposición para poder recibirla de la mejor manera. Y obviamente pues el agradecimiento no solo a él sino a cada uno de los funcionarios o las personas o su equipo de colaboradores para poder llevar y culminar este proceso que haya tenido algún tiempo por trámite de una vez. Según el nuevo notario Fabián Cotrina el nombramiento lo hace el presidente de la república hasta que se convoque a concurso. El nuevo notario de Arauca buscará prestar un mejor servicio en la notaría pero también buscará agilizar los procesos vía virtual. Trabajar, continuar brindando un servicio, tratar pues de meter con el tema de la virtualidad algunas tecnologías y vamos a seguir brindándole el servicio que se ha venido ofreciendo por parte del notario el doctor Orlando. Y obviamente pues en lo que se pueda mejorar tratar de hacerlo. También se analizará el personal que elabora en estos momentos en la notaría de Arauca para ver si se incrementa o no. Eso es cuestión de tiempo, hasta ahora pues estoy revisando, vamos a ver cómo es el movimiento, eso es lo que hemos estado haciendo en estos días y en eso es lo que estamos, Carlos. Un funcionario de la superintendencia de notariado será quien le entregue el cargo a Fabián Cotrina en los próximos días. Sí, la superintendencia es la encargada de designar un funcionario para que venga y entregue de manera formal la notaría, todo lo que tiene que ver con el protocolo porque son muchísimos libros de registros, de escrituras que hay que revisar y en eso estamos actualmente. Igual como le digo, hemos contado con el apoyo del notario saliente, quien obviamente quiero decir que es una persona no solamente que se debe hacer un reconocimiento por todos los años que ejerció y que le sirvió a la comunidad araucana desde la notaría como persona que guarda la fe pública. Y es algo que para mí es de grato poderle recibir a un profesional de estas características. Como lo dijo el notario saliente Orlando Castellano, a partir del próximo viernes Fabián Cotrina iniciará a ejercer su cargo como notario del circuito de Arauca.